Música Chicos, escuché que los X-Gamer perdieron ¡Imposible! Yo no me quedaré aquí, yo detendré a ella Además, soy un robot, no creo que me afecte su técnica ¡Regresa, Elki! ¿Qué eres? ¿Por qué no te robo la energía? Yo soy la persona que te acabará Eh... ¡Eso no dolió! ¡Ja! No puede ser ¡Ja, ja! Así que eres un robot ¡Ja! ¿Quién fue? Hola, mamá Eres mi hija de mi cuerpo mortal De... Marlen, ¿verdad? Mi papá me dijo que eras una diosa Y cuando nací te desvaneciste Tu padre fue elegido por mí Ya que tenía poderes y quería que mi sucesora fuera fuerte Así que dime, ¿cómo me ayudarás dándome tu energía o matando humanos? Te acabaré Esto va a terminar mal para ti ¿Qué? Me tiene rodeada Bien ¡Auch! ¡Maldición! Nada mal, hija Aquí es Ahora ¡No puedes ir! ¿Qué querían hacer? ¡Oh no! ¡No te escaparás! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Suscríbete al canal… ¡Suscríbete al canal! ¡No te receiver! ¡No teatro! ¡No teatsu! CC por Antarctica Films Argentina